Si tienes una empresa donde manejas mercadería, productos que son parte de tu stock, una pregunta frecuente es ¿qué me toca comprar? ¿qué es lo que debo comprar? ¿qué items debo resurtirme? Y para eso nos puede ayudar nuestro reporte de reabastecimiento. En este video de información general, es un video nivel básico, vamos a conocer este reporte de reabastecimiento y en líneas generales a ver en qué consiste, para qué nos sirve. La idea es que puedas identificar si este tipo de reportes en tu gestión de stock y de inventario pueden ser útiles para ti. Yo creo que sí, aquí lo vamos a comprobar. Empecemos. Tengo varios productos de los cuales a propósito no tengo nada de stock en ellos. Cero en stock, todos estos pantalones, esta ropa, cero, cero, todo está en cero. Vamos a vender los productos. Vamos a generar un presupuesto de venta a este cliente ofreciendo varios productos de este. Un par por lo menos. Dos productos de este tipo. Y de este otro. Otros dos productos. Confirmamos. Y acabamos de registrar una venta. Recuerda, no es un video para repasar todo el módulo de ventas. Y hay videos para eso. Por eso, suscríbete y así aprendes de todo eso. Pero, ¿qué implica que yo haya vendido algo? El sistema ya sabe que tengo que entregar unos productos. Y confirmo una venta, sea porque alguien me pagó en mi comercio electrónico, porque me aceptaron el presupuesto que les envié, porque me enviaron una constancia de pago de ese presupuesto, porque registraron el pago en el enlace de pago asociado al presupuesto. Vamos, el motivo por el que tú confirmes una venta. Entonces, ya está confirmado. Ya se ejecutó la venta. Ya se cerró esa venta. Pero, ¿qué toca ahora? Hay un compromiso de entregar algo. ¿Qué cosa? Los ítems, los productos que te has comprometido a entregar. Y eso lo registra aquí, en este botón. Podemos visualizar esta guía de despacho, orden de entrega, llamémosle, donde vemos los productos, la cantidad que nos han pedido, la fecha prevista para la cual debemos realizar esta entrega. Y además nos avisa si hay disponibilidad o no hay disponibilidad. Extraordinario. ¿Y en qué momento interviene el reporte de reabastecimiento? Desde que hay una necesidad detectada. En este caso, ¿hay una necesidad o no? Yo creo que sí. Si tengo que despachar estos productos, hay una necesidad. Ya no tengo stock suficiente para cubrir esta necesidad. Y ahí es donde se dispara la alerta y nuestro potente reporte de reabastecimiento hace su trabajo. Veámoslo. ¿Dónde está ese famoso reporte? En nuestro módulo de inventario. Nos vamos al módulo de inventario. Y aquí tenemos reabastecimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué vemos? Apenas ingresamos este módulo, detectamos en el lado izquierdo una cinta de opciones que tiene que ver con filtros que tenemos. Los filtros son el activador para filtrar únicamente aquellas líneas que sean o bien manuales o automáticas o todas. Y si tuviéramos más de un almacén, también nos mostraría el almacén para agrupar por sus ubicaciones o filtrar, mejor dicho, por sus ubicaciones. Entonces, cinta de opciones de la izquierda, opciones de filtrado. Pero, ¿qué es lo que van a filtrar? Lo que nos muestra al lado derecho. ¿Qué es este lado derecho que nos muestra? Nuestras líneas de reabastecimiento. Cada una de estas líneas de reabastecimiento, en principio, son necesidades que el sistema ha detectado. En base a la previsión que tiene de las unidades y en base a las reglas de stock mínimo y máximo, el sistema automáticamente me coloca o me estima la cantidad que debo de solicitar, que debo de reabastecerme. En otras palabras, cuando yo ingreso a este reporte, lo que veo apenas ingreso es todo aquello que requiere que me abastezca. ¿En qué cantidades? En estas cantidades de aquí. Pero, pero, presta atención a las palabras que las estoy usando muy cuidadosamente y no son en vano. Por algo te digo, en base a la previsión, previsión, en base a la previsión y a las reglas de stock mínimo y máximo, ODU nos determina una cantidad para ordenar. ¿Sí? Entonces, cuando entro a este reporte, ¿qué me muestra? Aquellos ítems que tienen una cantidad para ordenar. Pero tengo que saber cómo se genera eso. Y en base a esta declaración que te he hecho, si reciente estás familiarizando con ODU, hay tres preguntas claves que tienen que surgir. Bueno, ¿cuáles son esas preguntas? Si te digo que es en base a la previsión, entonces, para que le saques el máximo provecho a este reporte, tienes que tener claro cómo ODU prevé, cómo ODU determina la previsión de stock. Punto clave número uno. Punto clave número dos. La previsión y qué más te dije. Las reglas de stock mínimo y máximo. Entonces, tienes que entender cómo funcionan las reglas de stock mínimo y máximo en ODU. Y entendiendo eso, bueno, vamos a saber cómo ODU nos determina cuándo es que hay que pedir algo o si hay algo que pedir o no. Eso es. Entonces, con este ejemplo sencillo que hemos hecho de una venta, ya te puedes dar una idea de lo que es la previsión, ¿no? Porque aquí nos dice que a mano tenemos cero. Claro, te mostré que los productos estaban recién creaditos, cero stock y no tenemos stock. Pero por más de que el stock es cero, mi previsión no es cero. ¿Por qué no es cero? Porque ya he hecho una venta y me he comprometido a entregar productos. Entonces, mi previsión es menos dos, porque tengo un compromiso de entrega de dos unidades. Se ha hecho negativa mi previsión. Y por eso, en base a que mi regla de stock mínimo es cero, ¿qué hace la regla de stock mínimo? Determinar cuándo es que tiene que haber una solicitud, un reabastecimiento. Menos dos, ¿es menor que cero? Sí, entonces debe haber un reabastecimiento. Perfecto. En base a eso, luego nos preguntamos, ¿cuánto hay que reabastecer? Como no he establecido una cantidad máxima, me va, Odu va a estimar que debo reabastecerme lo suficiente para que mi previsión no sea cero. Pero claro, si pusiera aquí otra cantidad, por ejemplo, 10, Odu va a pedir que me abastezca de 12. Tengo una cantidad máxima de 10. Para llegar a esa cantidad que mi almacén permite, por algo es una cantidad máxima. Tengo capacidad seguro para almacenar 10 unidades. Entonces, para llegar a esa cantidad, tengo que comprar 12, porque 2 ya tienen que salir ahorita. Por ejemplo. Eso es. ¿En qué más nos ayudó este reporte? En que si tenemos muchos productos que nos abastecemos de diferentes proveedores, es muy fácilmente acá tener esa visión general. Ahorita son dos productos, pero quizás estoy por hacer una compra al proveedor A. Y quiero ver de una vez todos los productos que le compro al proveedor A para identificar qué le voy a comprar de una vez. Entonces, también eso nos sirve, para eso nos sirve esta vista. Y puedo quitarle los filtros aquí arriba para no solo ver lo que está por reponer, sino ver incluso todas aquellas reglas que yo haya creado de manera manual. Entonces, estas dos líneas que hemos identificado aquí, que Odu las añadió en automático, lo ha hecho porque me ayuda. Me ayuda a crear estas reglas, estas líneas de abastecimiento. Sin embargo, yo también puedo manualmente crear mis propias líneas de abastecimiento. Por ejemplo, para un nuevo producto, ninguno de estos que estoy usando aquí arriba, por ejemplo, este pink, pan pink, por más que no hay previsión y no hay nada para ordenar, por tanto, Odu no lo ha creado en automático, pero igual yo manualmente puedo crearla porque quiero definir de una vez sus reglas de stock mínimo. Y como defino un stock mínimo de 2, ajá, aquí ya me alertan. Me dice, tu previsión es 0, y 0 es menor que 2. Entonces, desde ya tendrías que abastecerte de algo. ¿Te das cuenta? Entonces, uno puede crear aquí varias reglas. E inclusive añadirles el proveedor, por ejemplo. Le voy a añadir el proveedor para que veas cómo se integra esto con el módulo de compras. Vamos a ir a nuestro módulo de aplicaciones porque quiero mostrarte cómo compras, que siempre usamos compras cuando trabajamos inventario. Queremos que se instale compras. Y te des cuenta cómo compras trabaja de manera integrada. Voy a estos productos que estamos utilizando de ejemplos. Aquí en la pestañita de compras voy a añadirles un proveedor. Proveedor. A le vamos a llamar. Un precio siempre de preferencia. Y a todas les vamos a añadir un proveedor. A todos nuestros productos. Y a alguno de ellos les pondremos también proveedor B. No todos tienen que ser el proveedor A. Usemos otro proveedor para alguno de ellos. Y alguno de ellos puede tener más de un proveedor inclusive. Aquí podemos añadir más proveedores. Vamos a ponerle proveedor B. Y aquí también proveedor B. Creo que ya tenemos todos los productos con un proveedor. Listo. Vamos a nuestro módulo de reabastecimiento. Apenas ingresamos. ¿Qué veíamos? Todo aquello que el sistema sugiere que nos reabastezcamos. Si le quito el filtro puedo ver inclusive todas las reglas que tenga. Aún cuando todavía no tengo que abastecerme. Puedo crear yo reglas manualmente. Sí, voy a crear unas cuantas manualmente. Por ejemplo, este brown. Ya existe ese producto. Vamos a crear otro. Este unisex black. Perfecto. Así puedo crear más. Este, por ejemplo, yo lo he creado en este momento manualmente. Pero no tengo nada que abastecerme. Por eso nos sale cantidad cero. Por lo tanto, si yo ingreso a mi reporte de reabastecimiento. Voy a ver esta línea de abastecimiento. No, no la voy a ver. Vamos ahí. No está. ¿Por qué? Porque apenas ingreso este reporte. De acuerdo a los filtros que ya tenemos por defecto. Vamos a ver aquellos productos por almacén. También que nos toca reabastecernos. Y les iba a mostrar el proveedor. Podemos inclusive decidir qué proveedor o con qué proveedor nos vamos a reabastecer. Podemos escoger. Todo depende de que nuestro producto tenga un proveedor asignado. Por ejemplo, este caso. Proveedora. Si quiero añadirle a este otro producto también su proveedor. Vamos a ponerle proveedor. Esto es importante que nos aparezca estas opciones porque depende de con qué proveedor vamos a comprar. Como he configurado uno solo, me aparece uno solo. Pero si aquí tuviera varios proveedores, puedo consultar los diferentes proveedores que tengo y a qué precio me deja cada uno de esos proveedores y sus plazos de entrega. Y según eso, escoger la opción que más me convenga. Bien. Así es como podemos setear múltiples proveedores. Nuevamente ingresamos a nuestro reporte de reabastecimiento. Y qué bonito. Sé que tengo que ordenar todos estos productos o reabastecerme todos estos productos. Y me los brinda este proveedor. Si tuviera muchos productos, como es de esperar, de distintos proveedores, usamos nuestras famosas barras u opciones de búsqueda y filtrado avanzado. Por ejemplo, un filtrado útil es probablemente por proveedor. Quiero filtrar todo lo que le compro a este proveedor para de una vez determinar qué voy a comprar. Pero dado que no le hago compras tan seguido, por ejemplo, no quiero centrarme solo en aquello que Udum me dice que compre. Quiero ver qué otros productos. Entonces le puedo quitar mi filtro para reponer y me va a mostrar todos los productos, incluso los que todavía no tienen una previsión por debajo del stock mínimo. De este proveedor A, solo son esos tres. Muy bien. Reabastezcámonos. ¿Cómo nos reabastecemos? Seleccionamos aquello que hemos agrupado o filtrado. Y aquí le damos clic en ordenar. Y dejamos que el sistema haga el trabajo por nosotros. Veamos. Y nos vamos a nuestro módulo de compras. Ahí está. Vemos que se nos ha creado con motivo de un informe de reabastecimiento. Todo aquello que hemos pedido. Que el área de inventario o el responsable de stock y de reabastecimiento ha solicitado al área de compras. Aquí lo vemos desde compras como una solicitud de presupuesto. Extraordinario. Entonces, para eso te sirve este reporte de reabastecimiento. ¿Puntualmente para qué? Para que sepas qué es lo que te tienes que reabastecer. ¿Qué productos? En este momento ingreso y no hay nada. ¿Por qué? Porque ya tengo una orden de compra. Ya no tengo nada aquí pendiente por reabastecerme. Sin embargo, quiero mostrarte lo siguiente. De este producto, yo tenía cero. Mi cantidad mínima es dos. Y por lo tanto, Odoo me propuso ordenar dos. Hasta ahora no he completado la compra. No he recibido los productos. Sin embargo, Odoo ya actualizó la cantidad prevista. ¿En cuánto? En dos. Date cuenta que la previsión, ¿qué es lo que es? Es justamente prever de acuerdo a unas reglas o a unas fechas de abastecimiento, en base a unas fechas de demora, en base a unos lead times, tiempos de espera, ¿cuándo es que esperamos obtener un producto o entregar un producto en una ubicación determinada de acuerdo a las rutas de abastecimiento que tenemos? Eso es la previsión en términos generales. Para previsión hay mucho que revisar. Vamos a sacar videos porque nos interesa que entiendas muy bien este tema de la previsión y cómo se configura todo. Ya tenemos algunos videos, pero sabemos que es tan amplio que nos falta hacer más videos para reforzar ese apartado de previsión. Pero la idea que quiero que te lleves en este video es cómo aprovechar este reporte de reabastecimiento. Suscríbete al canal para que sigas aprendiendo. Y si tienes internet, ahí nos vemos. Gracias. 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 Gracias.